Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos? Bueno, pues empezamos a abrir en MyCafé y empezamos con las ofertas de Navidad. Como ven, viene un arbolito diferente al que el año pasado este arbolito. Mire, yo no les recomiendo que lo compren ahorita porque viene la actualización. Pues aquí está la actualización nueva para esta linda y hermosa Navidad. Vean, todo va a estar lleno de color, lleno de nieve. Los bancos, va a estar muy bonita la decoración, vean. Aquí van a poder esquiar los piecitos. Ahí van a estar, bueno, pues nos va a llegar un arbolito de Navidad en la actualización. Lo cual, como siempre, como todo lo demás, como el cáliz, como en la feria del café, como el cotorrito, todo eso igual va a ser, o sea, si tú quieres recibir tus tres diamantes diarios, pues vas a tener que llegar a un total de 22.500 copas, ¿vale? Ok, y va a llegar también nuevos muebles en lo que es el nivel 31 y 30. Hay nuevos muebles, los cuales pueden comprar, claro, están de un millón para arriba, ¿no? Un millón, dos millones, seis millones. Y aquí está la decoración. Este es lo nuevo que va a salir en el que es Aurora Boreal. Este es Aurora Boreal, todo lo rosadito, todo lo bonito, ¿ok? Y aquí está lo que es el estilo francés. El estilo francés me gusta porque es dorado, es elegante. El nuevo estilo francés así va a estar. Está muy bonito. Y aquí está el estilo americano. El estilo americano es más estilo retro, retroamericano. Es más estilo así, tipo de los 60 más o menos, que eran de la Coca-Cola y todo. Si ven las sillas, ven el diseño de las sillas. Es como un abre botellas, o sea, así como un destapador. Un destapador, perdón. Un destapador. Y las mesas tienen el diseño como una tapita. Y vean qué bonitos se van a ver nuevas recetas. En el nivel 31 vamos a tener nuevas recetas de maple americano. Va a venir el maple, que es el jarabe que les comento. El jarabe va a ver nuevas recetas entre tanto el americano como el maple del helado de fresa y el batido. Entonces esas van a llevar maple, ¿ok? Y todas las recetas se las voy a pasar en el próximo video. Todas las recetas nuevas, para los que no las tienen, se las paso. Y acuérdense que también va a haber recetas nuevas en las especias. Pero como las especias siempre van a dar la receta, en el nivel 31 vamos a tener nuevas recetas. Y entonces eso quiere decir que si nos dan nuevos muebles, eso quiere decir que nos van a dar mejores propinas, ¿vale? Para los que ya tienen 10 millones ahí guardaditos, pues a gastarlos. Y acuérdense que lo que les decía, lo de en el estilo simple, siempre les van a vender las cosas de Navidad. Así que no se preocupen por comprarlas con dinero. O sea, espérense a su actualización. Y ahí les van a vender todo el arbolito, el osito, todo lo que sea de Navidad. Y esta va a ser la decoración que vamos a tener, la decoración que vamos a tener en los pueblos. Esta es la decoración. Así va a ser nuestra decoración, muy bonita. ¿Ok? Y también aquí vamos a tener este tipo de decoración de Navidad. Al final en la luna sale Santa Claus. ¿Ok? Va a venir un personaje nuevo que se llama Andy. Andy, Andy anda buscando a su papá. Y tenemos que ver quién es el papá de Andy. Vamos a buscar quién es el papá de Andy, ¿vale? Esta es la actualización nueva. Estas son las nuevas cosas que van a venir en la actualización. ¿Ok? Yo todavía no tengo la actualización, pero la vamos a tener todos muy pronto. Los aburridones de estar siempre en el nivel 30, 31 y cual no pasamos, pues vienen nuevas historias. Así que agárrense porque vienen nuevas historias, nuevas cosas. Empiecen a ahorrar sus 9 mil, me refiero a 9 millones, perdón, perdón, corrijo, corrijo. 9 millones. Entonces empiecen a ahorrar cañón como unos 15 millones por cualquier cosa, ¿vale? Bueno, empezamos con las ofertas, estas ofertas del arbolito de Navidad. Acuérdense que todos los adornos que nosotros pongamos nos dan bonos, porque ahí dice bonus, es por la propina. Entonces todos los adornos que pongamos y que logremos poner, vamos a obtener mucho más propina de lo que ya tenemos. ¿Ok? Acuérdense mucho ese detalle. Si tienes adornos que has ganado, no los vendas. Los adornos no los vendas porque los adornos te dan propina. Lo que les voy a dar un consejo ahorita en la venta de muebles. Miren, este es el arbolito del año pasado. Arbolito de Navidad, yo lo tengo. Aquí está. Te da mil puntos. Esta oferta está bien porque te da mil puntos VIP y regalos y todo. O sea, está bien esta oferta, está bien. Siempre tenemos que leer todo en las ofertas. Ay, que Diego se ve guapísimo. Todos tenemos que leer las ofertas siempre. Ahí están los muñequitos de Navidad. Esos muñequitos de nieve, esos me los gané el año pasado gratis. Así que procuren ver qué cosas dan gratis, qué cosas venden en la actualización. Acuérdense que siempre tienen que ir. Aquí hay ofertas buenísimas. Miren, buenísimas. El oso también me lo gané. Ok. Acuérdense que entre todos estos adornitos que vamos ganando, hay que ir poniéndolos porque esos nos aumentan la propina. Un porcentaje nos van poniendo de propina. Entonces, entre más tengas adornos, más. Yo no he puesto todos mis adornos porque a veces me veo súper saturada. Pero, por ejemplo, lo que sí pueden ir vendiendo son sus muebles baratos. Los muebles más baratos que tengan, los que les costó más baratos. Por ejemplo, ustedes van aquí a Diseño y ven cuál es el mueble más barato. Elegía es más barato y de ahí viene Provenza. También es barato. Entonces, ustedes van a su almacén y venden las cosas que son más baratas. ¿Vale? Pero no vendan sus máquinas, no vendan sus cosas. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Si quieres cambiar de estilo y vendes tus máquinas simples, cuando cambies de estilo, tú vas a tener que poner tus máquinas de un estilo y entonces va a ser un poquito complicado. Un poquito complicado, pero no imposible. Si ya vendiste tus máquinas sin estilo, entonces lo que te toca es poner, vas a cambiar de estilo, poner todos los muebles un poquito más caros. Todos los muebles un poquito más caros de lo que te imaginas. Para que puedan cambiar de estilo. O sea, el chiste, el chiste, el chiste de todo esto, ya me enredé como siempre. El chiste de esto es ir con Fernando. No tengo a Fernando, es que lo estaba yo aquí buscando. No tengo a Fernando, todavía no llega. Pero bueno, el chiste, o sí, es que a veces, a veces se me pierde Fernando. Como anda de blanco y yo quito, tengo blanco, ¿verdad? Bueno, el chiste, el chiste de esto es que nosotros tengamos el porcentaje de propina del nuevo estilo más alto que este estilo. Muy fácil. Entonces, ustedes tienen que esperar, por ejemplo, cinco minutos antes de que se me actualice. Ya tengo los muebles de todo el estilo nuevo, de todo el estilo. Entonces, y tengo las máquinas, pero sigo teniendo más propina del estilo anterior y quiero del nuevo estilo. Muy fácil. Cuando ya se vaya a vencer el tiempo para el cambio, ustedes quitan todas las máquinas de café, de té, de todas las máquinas. Las van quitando y así, siempre teniendo a Fernando de la mano para que Fernando les vaya diciendo exactamente cuánto de propina tienen. Siempre con Fernando. Ya después que eso se llegue a la actualización y les vendan la nueva máquina y les vendan lo nuevo, entonces ahí es cuando ustedes ya van a tener todo del nuevo estilo. Pero acuérdense, siempre tiene que el nuevo estilo tiene que tener el porcentaje de propina más alto que el antiguo que tenía. Si quieres cambiar de francés a americano, el americano debe ser más alto en propina que el francés, ¿vale? Bueno, no sé si me explico por qué ando un poquito así como que alteradilla porque fui a limpiar, nos toca limpiar hoy el salón de mi hijo, nos tocaba limpiar. Me tocó hoy limpiar el salón de mi hijo y la verdad tuve un acercado ahí, un problemita con una señora que siempre es problemática, siempre mete problemas, siempre es una persona intrigosa, una persona, no sé, vive mal en su vida, tiene una vida tan triste, tan de verdad tan deprimente, en serio, se le ve en su forma de ser. Pero nosotros llegamos a limpiar el salón, llegamos a acomodar todo, hacer limpieza, vamos al festival mientras, hacer limpieza y todo bien. Llega esta señora tardísimo, ya cuando nosotros ya estábamos terminando, abrir el clóset de la maestra y a revisar que porque yo quiero un libro que quién sabe qué. Y yo le dije no, o sea, no puedes venir y revisar el clóset de la maestra. O sea, debes de preguntarle a la maestra directamente y que la maestra te lo dé. No, es que la maestra no me lo da, que quién sabe qué. Le digo ya lo pagaste ese libro porque es un libro que nos pidieron extra y teníamos que pagarlo. Ya lo pagaste. No, pues a ti qué te importa que ya no lo haya pagado. Le digo pues sí, o sea, a lo mejor no te lo da porque no lo has pagado. Entonces págalo para que te lo puedas llevar. No es nada más que me lo llevo y ya, no, o sea, no es que quién sabe qué. Le digo no inventes, o sea, no, no vas a pasar. Y yo le dije no, yo me le puse ahí de que no, no, ya deja de estar revisando las cosas. La maestra no debes de andar revisando absolutamente nada. Se me puso al brinco y todo y todo. Pues no voy a permitir que se haga una injusticia porque eso es injusto. O sea, porque no te creas con el derecho de ir y abrir. Entonces abrir y revisar. O sea, es como si alguien se mete a tu casa y te empieza a revisar tu clóset. O sea, no, eso no se hace. No se hace y no se debe de hacer. Entonces, sí, y menos si no has pagado algo, ¿no? O sea, si no has pagado, ¿por qué vas a reclamar algo que ni lo has pagado? Entonces mejor habla con la maestra y listo, ¿no? Pero, bueno, eso me pasó y la verdad sí ando así como que con ganas de comer a alguien. Pero bueno, vamos al festival, vamos a ver cómo nos está yendo. Vamos a ver las tareas, qué tal. Pues yo como entró tarde, entré ahorita. Pues miren, ahí hay tareitas fuertes. Entonces, aquí estamos en primer lugar. Vamos despacito. Como siempre, ya agarraron las tareas de regalo mis hermosos, mis hermosos. Aquí están trabajando duro, durísimo. Yo no estoy trabajando. Falta Estela, Matthew, Yesenia, Leti, Patico. Hay, hate, 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 hate. Bueno, pero pues han de estar ocupados o trabajando o algo. Vamos a agarrar una tareita. Vamos a hacer una tarea con ustedes para que yo me relaje un poco. Vamos a agarrar primero. ¿Qué les parece? Vamos a agarrar. Ay, no sé, no sé. Vamos a ver, ¿esta de qué es? Esta es de tres regalos simples. Esta es de un regalo dorado. No tengo dinero. No tengo dinero para estar pagando regalos dorados. Uy, escuché algo por ahí. Voy a agarrar esta. No, pero ya sé. Vamos a agarrar de anís. Vamos a empezar con una bajita. Y de ahí nos vamos a una alta. ¿Qué les parece? Bueno, pues ese es el cuento de ahora. De verdad que esa señora siempre es conflictiva. Siempre mete problemas. Siempre pelea. Siempre discute. Siempre esto. Pero, o sea, yo como le dijo la otra mamá. Oye, si se pierde algo ahí, van a ir contra nosotros. Porque nosotros fuimos los que abrimos el salón y los que estamos limpiando el salón. Y no es justo, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, sí, tartaleta de jarabe. Anís. Yo trato de hacer lo que tengo en el momento. No me gusta ir dejando pétalos de rosa, me pide. No me gusta agarrar una tarea y dejarla por mucho tiempo. Solamente que sea algo que me está pasando o estoy ocupada o así. Pero no me gusta. Porque luego uno se atrasa mucho. Es mejor, si no vas a hacer una tarea, no la agarres. Deja que otra persona lo haga. ¿Para qué la vas a hacer tú? ¿Para qué la vas a agarrar tú si no la vas a terminar, cierto? Entonces, y toda esta semana sí he entrado, como ven, sí he entrado a hacer las de teléfono para tener especias a más no poder. Pero, pues, no tengo muchas de... Vamos a ver qué me está pidiendo ella. Gincea. Acuérdense que había una de galangal y una de gincea por ahí. Vamos a agarrar esta. Necesitamos anís, mufi de vainilla. Anís. Ay, este es el problema que tengo ahí. Siempre que quiera apretar vainilla, me sale el helado de chocolate. Ahora tengo un problema. Ah, me falta uno. Ay, ay. Ay, espérenme, espérenme, espérenme. Siempre se me olvida algo. Espero que a ustedes no se les olvide. Cuando agarren una tarea así de especias, siempre chequen su teléfono. ¿Qué tienen acá? O sea, acá tengo anís. Miren, acá tenía una de anís y yo aquí cambiando las recetas. Vea, aquí tengo una de anís, pétalos de rosa y tengo una de gincea. Bueno. Pero vamos a entregárselo a él porque él me lo pidió. Badiana me está pidiendo. Él me está pidiendo nuez moscada. Vamos a cambiarle. No es. Ella me está pidiendo Badiana y ella me está pidiendo Badiana. Ok, tengo de Badiana. Tengo más. Tengo tres. Vale, vámonos al... Es lo que les decía, al pueblo sin apretar la tarea lista. Primero te vas al pueblo y luego aprietas tarea lista. Y rápido aprietas aquí y ya agarras otra tarea, ¿vale? Entonces me salió Badiana. Aquí había una de Badiana. Vamos a agarrar la de Badiana y así. Así le hago yo. Trato de agarrar para ir avanzando. Me explico. Agarro ciertas tareas que yo puedo hacer en el momento y que no me voy a complicar. Porque si agarro una grande, pierdo varias tareas pequeñas. Pierdo varias. Entonces, para no perderlas y poderlas hacer, hago las pequeñas. Entonces, para que vean que no me molesta a mí agarrar pequeñas. Al contrario. Me gusta agarrar las tareas pequeñas porque así hago un poquito más. Ayudo a mis compañeros a hacer un poquito más de lo que normalmente hago. Antes agarraba grandes, la verdad. Sí. Me gustaban las tareas altas porque podía yo hacer más puntos. Pero dije, no, porque luego me puse a pensar, pierdo anís, pierdo Badiana o nuez o jinxé o galangal. Pierdo esas tareas y no, pues no, no le veía yo el caso. Miren, ya terminamos la de Badiana y ahora vamos a ver qué nos están pidiendo. Guaraná. Nos está pidiendo Guaraná, pero no creo que haya tarea de Guaraná. Jinxé. A ver, cuando es así, les doy. Ay, sí, ahora sí me pide café expreso con Badiana. Vamos a dárselo. Uh, este Petrovich de verdad que me marea cuando me pide una cosa que no. A ver, ¿tú qué quieres? Jinxé. ¿Y tú qué quieres? Jinxé. Teníamos un Jinxé ahí en teléfono. Vamos a ver si hay tarea de Jinxé. Y agarramos Jinxé y ahí nos pasamos al pedido amarillo. ¿Vale? Acuérdense que vienen cosas buenísimas para Navidad. La actualización ya está. A algunos ya les llegó. A otros todavía. Acuérdense que primero es algunos. Luego hacen unas pruebas con unas pocas personas. Aquí está Jinxé. Son dos de Jinxé. Vamos a hacerlos rapidísimo. Y luego viene a todo el público. ¿Vale? Entonces, a unos les va a llegar primero. A otros después. Y a otros a lo último. Así que no se me desesperen. A muchos ya tienen la actualización de Navidad. Otros no tienen la actualización. Pero acuérdense que el juego también no te deja jugar si no tienes la actualización. O sea, cuando ya está la actualización. El juego no te deja. Voy a tener que ir a comprar Jinxé. Porque me atreví a agarrar Jinxé. Pero no tengo Jinxé. Vean. Vamos a guardar esta. La tesorería. Ok. ¿Qué me pidió? Que ya ni leí. Café americano. Con miel. Chocolate rallado. Y Jinxé. Ok. Entonces vienen unas recetas nuevas. Ahorita les voy a pasar. Adrenalina. Guanana me pide. Ahorita les voy a pasar. Lo que es. También lo mismo. Lo que es las recetas nuevas. Porque ya me las pasaron por Whatsapp. Las pasó una amiguita ahí por Whatsapp. Que es tan linda. Que ella está pendientísima siempre. De todas las actualizaciones por redes sociales. O sea. Todo lo tienen ya. A súper actualizadísimo. Yo no. Yo la verdad que no. Entonces. Ahorita voy a checar también. Eh. Cuánto tiempo llevan esas tareas grandes ahí. Cuánto tiempo llevan. Porque llevamos jugando. Mmm. Desde las 5 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10. Llevan 5 horas jugando. Y les dije. Que no agarraran tareas. Y se las quedaran 3 horas ahí. Máximo. No debes de tener 3 horas. Y realizar esa tarea. Si no la realizas en 3 horas. Lo siento. Pero los voy a obligar a cancelar la tarea. Para todos mis hermosos. Que ven el. Ay. Miren. Me salió uno de Guaraná. Para todos mis hermosos. Que ven mis videos. Eh. Se los digo. Si quieres pertenecer a mi pueblo. Mínimo. Tienes que hacer 10 tareas. Tienes que donar 50 diamantes. En especias. Y 10 mil. Eh. Monedas. Semanales. Todo esto es semanal. Por ejemplo. El lunes. Yo voy y dono 10. 10. 10. 10. 10 diamantes. Eh. 5 mil monedas. Y así. ¿No? Y así. O sea. Vas poquito a poquito. Hasta que llegues. ¿No? Pero el primer pago para entrar es 50 diamantes en especias y 10 mil. El límite de lo que es. Aquí está. Opciones. El límite del nivel requerido es de 18. Nivel 18 por lo menos. Para que puedas estar en el mismo. En el mismo nivel que los demás. Puedes hacer tareas que los demás. Miren las donaciones de mi pueblo. Aquí está. O sea. El luisito es el más nuevo. Y él entró hace poco. Y lleva esto de donaciones. ¿Vale? Entonces. Eh. Eso es lo que les digo. Eso necesitamos donaciones. ¿Por qué? Porque queremos abrir ya el regalo dorado. El regalo dorado ya es el último que nos queda. Y nos está pidiendo. Eh. 50 mil diamantes. Llevamos 19 mil. Y gracias a todos los que colaboran. A todos mis hermosos y bellos. Que están aquí. Vamos a colaborar un poquito nosotros acá con guaraná. Listo. Con cardamomo. Ahí está. Y con pétalos de rosa. Los voy a dar todos. Y un poquito de azafrán. Vean. Vean. Así. Así es como se dona las cosas de especias en diamantes. O sea. Tú donas una especie y se convierte en diamante. Entonces. Así ya no donas tus diamantes. Donas tus especias. Aquí está. Clarísimo. Se los estoy poniendo como ejemplo. Aquí voy a donar otro cardamomo. El cardamomo vale 6. El azafrán vale 10. O sea. Si tú donas 5 azafrán. Ya pagaste su cuota. ¿No? Y a veces tenemos mucho de todo. Porque compramos los meseros que nos dan ciertas especias. Y eso nos ayuda bastante. Bastante nos ayuda a poder donar en el pueblo diamantes en especias. Porque así el mesero nos da el doble. ¿Vale? ¿Cómo hacer que mi mesero me dé especias? Muchos me preguntan. ¿Y cómo hago para que mi mesero me dé especias? No. Tu mesero no te va a dar especias nada más. Porque si tú lo tienes que comprar ya el mesero con especias. ¿Vale? Aquí en este lado. Les voy a mostrar. Vamos aquí. Y este. Vamos aquí en donde están los meseros. El muñequito que tiene la manita así. Le das clip. Y aquí te va a decir dónde están tus meseros. Y aquí te va a salir el mesero con especias. Me salió Natalie. La barista con cardamomo. Nivel 3. Miren. Este está bien. Pero está en diamantes. Cuesta diamantes. Contrata con diamantes. Entonces. ¿Qué pasa? Te estás dando ya la cardamomo en nivel 3. Pero tienes que comprarlo con diamantes. Entonces no te preocupes. O sea. No te desesperes si te sale esto en diamantes. Tú sigue entrando cada 24 horas. Esto se actualiza cada 24 horas. Entra. 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 Y siempre checa. Checa. Y te va a salir también en costo de monedas. Entonces cuando salga en costo de monedas. Siempre procura tener más. O sea. Si ya estás en el nivel de que vas a comprar la máquina de 7 mil millones 500. Entonces debes de siempre tener 9 mil. Si vas a comprar la máquina de 9 mil. Debes de tener 13 mil. Siempre para que tengas para ciertos costos extras como es los camareros, los meseros. Para que puedas comprar ciertos lujos. ¿Vale? Vamos a ver aquí que nos salió mucho guaraná. Ok. Es menta, limón, hielo. Así yo repito todo lo que hago. Porque a veces tengo una memoria. Ya me vacié. Ya no tengo. Bueno. Vamos a ver aquí. Dice canela, limón. Y guaraná. ¿Alguien ha probado las especias? Yo he probado el... Nada más la badiana. Lo demás no lo he probado. El cardamomo me está pidiendo. A ver tú. ¿Qué me está pidiendo? Adrenalino, guaraná. Adrenalino. Aquí está. Acuérdense que las bebidas con especias tenemos todas las recetas. No hay ninguna receta que no esté. Ok. No hay ninguna receta que no esté de las especias. Todas las recetas de especias están listas. Y cualquier cosa de recetas aquí. Vamos a pasar todas las recetas. Aquí están. Mira, vamos a pasar todas las recetas hoy. Vale. Miren. Me subió en la nueva actualización. Acuérdense que, aunque no pasemos de nivel, las actualizaciones a veces suben los precios. Y no nos damos cuenta, entonces tenemos que estar revisando esto. Aquí ya me subió el precio. Y tengo que ir a subirle el precio al verde oscuro. Siempre al verde oscuro para que tengamos más dinerito. Ok. Vamos a ir con la de café americano. Ok. La de expreso creo que la pasé muy rápido. Aquí está. Vamos con los helados. Entonces, a veces en cada actualización, a veces nos suben los precios, porque todo en la vida sube. No tengo el de batido, pero ahorita se las pongo, porque no he pasado el nivel. Pero tengo todas las recetas de batido. Siempre debemos que estar pendiente de nuestros precios. No poner precios ni amarillo ni en rojo, porque si no, no nos los van a pagar. Y los clientes se nos van a ir. Entonces, también las máquinas, ahí están las máquinas simplificadas y las máquinas que son más caras. O sea, hay una máquina que a veces te la venden más cara que la otra. Tú compra la más cara. Siempre procura comprar la más cara, porque la más cara es la que te va a ayudar a tener más rápido todas las recetas. Ya que si tú compras la máquina que está con las estrellas, compra la más barata, te va a tener que actualizar. ¿Cómo actualizas tu máquina que compraste es barata? Nada más le das clic a la máquina, te va a salir un signo de admiración, le vas a dar clic al signo de admiración y ahí te va a decir cuántas estrellitas te faltan para que llegues a la receta. Entonces, a veces pierdes clientes porque no tienes la receta que ellos te están pidiendo. Por eso es mejor tener suficiente dinero. Siempre tengo un poquito más de dinero de lo que gastaste la primera vez, ¿vale? El doble, el triple, el cuatrible, lo que quieras. Bueno, ya terminamos guaraná. Así me gustaría, ya vieron cómo jugué. Así es como juego yo y así de verdad que me gustaría que jugara todo mi pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi pueblo? Agarran puras... La mayoría quiere agarrar todas las altas. Todas las altas. Miren. ¿Y cuántas tareas me eché ahorita en un ratito? Aquí está. Ya la terminé. Listo. Ya me sale otra tarea aquí. Y ahí está. No hice todas las altas. Solo hice bajitas. Y con esas bajitas logré hacer... ...cuatro tareas. Cuatro tareas en un ratito. En un ratito hice cuatro tareas. Y ustedes lo vieron. Y eso es lo que quisiera de mi pueblo. Quisiera también de todo un poco. Pero no. Se pelean por hacer las altas. Todo el mundo quiere hacer las altas. Todo el mundo quiere esto. Pero pues no salen altas para todo el mundo. Así que relajaos, amigos. Y sigamos participando. Bueno, mis queridos. Eso es todo por hoy. Acuérdense que la actualización está muy pronto. Y muchos ya les salió. Así que vayan a Play Store. Y ahí en Play Store van a encontrar la actualización. Si no les ha llegado la actualización, no se preocupen. Les va a llegar pronto. Entonces... Y la Navidad va a llegar para todos. Así que no se preocupen. Acuérdate que entre más tarde te llegue, es mejor. Porque más posibilidades tienes de ganar. Y así más posibilidades tienes de aprender cómo va el juego. Y no te adelantas tanto como los otros. Bueno, un besito. Bendiciones. Dios me los bendiga. Gracias por escucharme. Y acuérdense de suscribirse porque estaré con... Gracias.